Bounce Fue el territorio, fuerte en peligro Con usted y como andarse Hasta la muerte Ok Yo soy ese gore M.A. Beats on the Drunk Desde Seat Music Company Tú me conoces bien El de Flow blindado Fue entrenado Fue entrenado pa' la guerra Fue entrenado para lo que tú No estás hecho M.A. Beats on the Drunk Fue entrenado para atrapar delincentes Y de este lado se respira La muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré Mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Que saben del peso de este Uniforme Voy patrullando bien pilas bien a James Para mi enfrentamiento listo En todo momento Cada grota sudada, cada etapa pasada Cada que disparaba, cada bala La tirada Momentos de frustración Horas de preparación Un poco llegaron Hasta donde he llegado yo Tu no sabes nada Tu no sabes nada de todo este movimiento Aquí no hay errores Hay que tenerlos bien puestos De este lado te acompaña la muerte El peligro latente Mirada pa' enfrente No sabes del sacrificio De dejar a los tuyos Para poder portar el uniforme Con mucho orgullo El camino El camino no fue fácil Pero nunca me doblé De rodillas ante Dios Contra la rata de pie Cada bala tirada, cada misión realizada Nunca bajó la mirada La orden ejecutada Proteger y servirle a toda mi institución Si me miras tu de frente Estoy listo pa' el topo Voy entrenado para atrapar delincuentes Y de este lado se respira la muerte Adicto a las armas y a la adrenalina Y sin dudarlo yo arriesgaré a mi vida Aunque la gente nunca esté conforme Que saben del peso de este uniforme Voy patrullendo bien pilas bien a chance Para el enfrentamiento listo en todo momento Ha sido duro mi camino Pero sigo firme con mis objetivos De día y de noche siempre patrullando No nos arrogamos si un día nos topamos Soy todoterreno con mi corazón blindado El objetivo claro, acabar con los malandros Se miran unidades de mi y de mis camaradas Con las armas largas y las órdenes bien claras Defender a la nación, la bandera tricolor Y si muero en la línea pues lo haré con el valor El trabajo que tenemos Siempre se ha arriesgado mientras caigan los malos Nunca doblamos las manos Con las armas de alto poder Se nos mira en el combate Con la mirada fija Listo para el contraataque Somos hombres de guerra Somos hombres de acción Sin miedo a la muerte De este lado no hay temor Aunque derechos humanos no nos respondan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!